Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un celular marca Lanix, el modelo es el Helium M1 para hacerlo es muy fácil, vamos a colocar la batería la debida tapadera que cierre bien y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar los mantenemos oprimidos durante alrededor de 20 segundos cuando encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen listo, nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen vamos a ir a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí vamos a bajar hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el Hard Reset o Reseteo listo, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el celular aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal ya que con esto me ayudan suficiente puesto aquí en donde nos metemos dar una mano y nos va a proceder frente a la mano listo este tipo de documentación que con esto me ayudan a meter a perder repetir de unos grados necesitamos Gracias.